Hola, ¿qué tal? Soy Laura Garcas, tengo 26 años, soy periodista, comunicadora audiovisual, trabajo en una empresa de medicina estética, tengo mi propia sección, no te olvides de mí, en la Radio Cope, y en mi tiempo libre soy youtuber, pero sobre todo tiktoker, hago vídeos de entretenimiento donde utilizo efectos, transiciones y hasta una gemela un poco malvada. ¿Qué tal? Yo soy Topaz Mercury de Caballeros Cinco Soles, junto a mi compañero Alex, vamos a entrevistar el día de hoy a una gran promesa digital, antes de conocerla, vamos a comentarles que si es la primera vez que estás aquí, agradecemos mucho que dejes tu me gusta y nos sigas en la página de YouTube. Sin más preámbulo, vamos a comenzar a presentar a nuestra invitada del día de hoy, es tiktoker, es periodista, el día de hoy tenemos a nada más y nada menos que a Laura. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todo bien, emocionado. Con vosotros, muchísimas gracias, por cierto. A ti muchísimas gracias. Y creo que empezaremos con la pregunta de cajón, la de siempre. ¿Por qué estudiaste periodismo? Uy, a ver, yo realmente siempre, mi pasión siempre ha sido pues la comunicación. Mi padre me regaló una cámara cuando era pequeña y ahí ya pues fue todo en línea recta. Y mi idea era estudiar comunicación audiovisual. Y de ahí me llamaba mucho la atención los medios, el hecho de informar, de salir en la tele, en la radio, ese gusanillo de estar siempre, no sé, en contacto con la gente. Y básicamente fue eso, que la gente me decía, pero ¿tú qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ser de mayor? Y yo, pues yo, yo quiero contar historias, pero es que todo el mundo decía, pero eso es periodismo, Laura. Yo, ostras, pues eso es verdad. Entonces fue eso, fue básicamente comunicación audiovisual y periodismo. Correcto. Ahora quiero profundizar un poquito sobre qué te llevó a escoger la carrera en cuestión de que siempre fue tu primera elección o tuviste algún otro en mente. Desde pequeña quería ser periodista. Yo de pequeña quería ser cuidadora de delfines, pero solo por el hecho de cuidarlos. O sea, por tocarlos, vamos. Porque es que se les ve muy suavecitos y tal, pero sí, luego fui creciendo y mi queso no era muy factible. Luego quería ser veterinaria, ¿no? Porque me encantan los animales. Pero vamos, que fue al cumplir 14 años cuando mi padre me regaló la cámara de vídeo que dije, todo el día haciendo cortometrajes, escribiendo guiones, haciendo de todo. Muy friki yo, la verdad, pero muy contenta. Interesante, interesante. ¿Alguna vez has tocado algún de fin? Nada más para saber si sí se cumple el sueño. No. Ah, qué triste. Ojalá, ojalá y algún día. Ojalá y algún día. Lo tengo ahí en mi lista, ¿eh? Perfecto. Y nos mencionas que hacías cortometrajes y entonces, ¿por qué no cine o algo más en ese sentido? Sí, yo, mi carrera estaba, o sea, quería comunicación audiovisual. Comunicación audiovisual, periodismo estaba como, eso ya lo descubrí como un bachillerato. Pero sí, yo quería cine, 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 pero claro, es que ese miedo de, ¿se puede vivir de tu hobby? Por eso fue el hecho de complementar comunicación audiovisual con periodismo. Pero sí, yo, a ver, también quería ser directora de cine, no sé si conocéis a Kenny Ortega, el coreógrafo y director de Hadesky Musical, también de Dirty Dancing. Bueno, pues yo quería ser como él. Yo como me gusta bailar, pero soy horrible bailando, la verdad. Pues yo quería ser coreógrafa, quería ser directora de cine. Y bueno, la verdad es que ahora que lo pienso, he querido ser muchas cosas en la vida, pero bueno, estoy en ello. Ahora que nos platicas esa parte, ¿qué periodismo te gusta más? Periodismo político, deportivo, ¿cuál te llama más la atención o cuál crees que desarrollas mejor? A ver, yo definitivamente a mí el periodismo de investigación me vuelve loca. De hecho, trabajo en la Radio Cope también y ahí todos mis programas son de periodismo de investigación puro y duro. Es que tengo la necesidad intrínseca de estar siempre buscando información, a ver cuál es la verdadera historia de esto. Vamos a contrastar, vamos a ver si esto es verdad y esta fuente y esto no sé qué. No sé, me encanta, me apasiona la verdad. Y siempre en las películas, y esto creo que es algo que nos han metido más como en la idea fantasiosa que otra cosa, vemos a periodistas que terminan siendo más investigadores que periodistas y resuelven crímenes y quién sabe qué tanto. ¿Qué tanto te metes en estas historias? ¿Verdaderamente vas y hablas con las personas que estuvieron ahí en el lugar? ¿Es más estar sentada en una computadora? ¿Es un poco de ambas? A ver, cuando no estaba el COVID, pues sí que solía ir en persona, entrevistar a la gente y a conocer, pero realmente ahora mismo mi trabajo en la radio consiste en hablar de gente fallecida. Entonces es difícil investigarles, entrevistarles, vamos. Pero sí, me encantaría entrevistar a, pues eso, pero no puedo. Pero sí, o sea, el periodismo de investigación consiste en eso, de ir siempre indagando hasta el fondo. Totalmente de acuerdo. Sabemos que la pandemia ha causado, pues, ciertos estragos, vamos saliendo, esperemos que ya este año concluya, hay que tener buenas esperanzas. Ojalá, sí. Y mi pregunta viene en dos partes. La primera sería, ¿cuál es la investigación que has realizado que más te ha gustado y cuál te gustaría realizar? Uy, de verdad, ¿eh? Me preguntas unas cosas. Mira, mira, te voy a decir, te voy a decir. ¿David Prowse? ¿Le conocéis? Me temo que no, por mí no. Os digo que no le conocéis porque es que es un señor muy desconocido. Y a mí me encantan esas historias, esas historias que no conocemos, pero es que deberían ser virales. Es que, mira, ese señor es el verdadero padre de Darth Vader. Es que vivió una verdadera injusticia. Es que le hicieron bullying los productores, el director, todo porque se filtró una información que él había revelado en el auténtico final de Star Wars, que no fue cierto. Luego, 30 años después, salió la verdad que había sido no sé qué del equipo y nunca le pidieron perdón. Le hicieron bullying. Luego, de repente, el señor llegaba al plató y no le decían nada. O sea, de repente aparecía el sustituto, el doble, y decía, no, no, tú hoy no grabas. Cosas así. O de repente, después de no sé cuántos años este Star Wars, pero cuando era la escena final de que por fin el señor por fin iba a enseñar su rostro, era ya su momento clave, pues resultó que le llamaron diciendo, oye, que sepas que te están rodando esa escena y no estás ahí, es un doble. Y no sé, esas verdaderas injusticias a mí, ay, es que me hierve la sangre, es que necesito contarlo y que la gente les informe de ello, que lo sepa. Polín, y este señor ha muerto. Bueno, y, espere, en el 2015, porque esto fue súper desconocido, le hicieron bullying a tope esta gente. De hecho, no les dejaron ni ir a todas las ferias de Star Wars, le tenían súper vetado al pobre hombre, solo iba a las pequeñas reuniones y tal. Y en el 2015, un grupo de españoles se enteraron de todo esto y le hicieron un documental y, por fin, el hombre, ya con sus ochenta y pico años, grabó la escena final que se merecía. Ah, sí, son esas cosas que es como, ah, qué intenso. Me emocionó muchísimo esa historia, eh, la verdad. Digo, por fin, el hombre, ni que sí. La verdad. Por una injusticia, por revelar algo, que es que no lo reveló él, que es que encima se dijo tres años después. Pero bueno, la vida, ¿no? Y las pequeñas injusticias que a veces salen bien y terminan reivindicándose y a veces, a veces no. Y tú, en tus años de experiencia, ¿cómo crees que es la mejor forma de comunicar estas historias a las personas? Porque está este tema, que fue un documental, pero igual no ha sido tan viral, este, no sé, en TikTok, en periódicos, en revistas, ¿cómo? A ver, depende del público objetivo. O sea, Star Wars, pues supongo que, pues, una audiencia un poco más, ¿no? Especificada, Star Wars, no sé, supongo que será YouTube, no sé el tipo de contenido que ven los fanáticos de Star Wars, TikTok también, las redes sociales, ¿no? También son gente mayor, los fanáticos de Star Wars. No lo sé. No, no, no soy muy experta en Star Wars, la verdad. Pero sí, yo creo que hay que analizar siempre el tipo, el target, el tipo de audiencia, el público objetivo, vamos. Vamos a empezar un poquito a hablar de tus redes sociales. Hemos visto que TikTok tienes una especie de gemela malvada. Varios de nuestros suscriptores nos pidieron la pregunta obligada. ¿Realmente tienes una gemela? ¿Es edición? ¿Cómo está el asunto? Pues que la verdad que es una pregunta que no, no, me da mucho corte, pero no, no tengo gemela malvada, la verdad. Es todo edición pura. Pero es que la gente se me pone muy agresiva. La gente de verdad realmente piensa que tengo una gemela malvada y que yo soy horrible y que la gemela es guapísima, que es lo más, que yo soy horrible y que debería desaparecer. Y es como, tengo haters, que me dicen, fuera, tú fuera del plano. Y yo, pero, pero si soy yo, pero, o que ella baila mejor que tú, o no sé. Pero si no, es pura edición. Edición de horas, muchas horas. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a un video promedio? ¿Cuánto tiempo le dedicas para este nivel de edición? Es que depende del tipo de contenido, como hago comedia, hago bailes, hago un poco, no sé, si un poco de todo, depende. Los bailes es una hora. Bueno, es que depende del baile, también te digo. Es que o entre una hora o cuatro horas. Ok, bastante tiempo. Ojito, ojito. Sí, porque, claro, es que es complicado porque en cuanto muevo un brazo siempre tengo que estar analizando y recortando y no sé qué. Pero sí. Pero me doy por satisfecha porque la gente cree que realmente tengo una hermana gemela, así que... Claro, eso no se logra. Ni aunque la tuvieras, creo que sería más complicado que te lo creyera. Sí, sí, sí. Pero es poco duro porque, claro, yo no... Yo, que soy la que siempre lleva la trencita, no hago ningún papel, no hago... Soy yo. O sea, no hago de personas súper contentas. Es que yo soy una persona contenta, ya me veis. Pero, claro, la gente me dice... Yo qué sé. La gente a veces me odia. Digo, pero bueno, si yo no hago de un personaje, yo soy yo, no hago de felicidad extrema. ¿Por qué a mí me odiáis? Y a esa persona que no hace nada y que está súper seria y que ni se esfuerza. ¿Por qué hay a la maíz? A mí no. ¿Qué he hecho? No sé. Me hace plantearme muchas cosas, la verdad. Es un mundo muy curioso. Una especie de doble personalidad. La amigable, la que no. Se complica un poco. No sé. Es un poco raro, pero bueno. Eso me lleva a esta pregunta. Ya con los seguidores que tienes, con obviamente tu trabajo en periodismo, ¿te han reconocido en la calle? ¿Te han comentado algo sobre tus videos específicos de La Gemela? ¿Todo ese tipo de cosas? A ver, no hemos llegado a ese nivel. Tengo que decirlo. Pero también tengo que decir que estoy un poco marginada porque vivo en Irlanda ahora mismo. No tengo amigos, no tengo... De ahí que suba tanto contenido diario. Bueno, diario no. Sigo una vez al día, pero vamos, que ya son muchas horas de edición y tal. Pero no, aquí la gente no... No. Pero presumo mucho. Tengo que decirlo. Y digo, chaval, que soy famosa, ¿eh? Soy famosa. Ok. Y cuéntanos un poco más sobre tu comunidad. ¿Te sigue gente española? ¿Te sigue también gente de Latinoamérica? ¿De toda Europa? Perdóname. Sí. De Latinoamérica muchísimo. Mexicanos. Interesante. No sé. No sé por qué. Qué majetes, ¿eh? Pero muy contenta, la verdad. Español es nada. Que yo soy de España. No sé, no les caigo bien. Que eso también explicaría muchas cosas. Pero... Sí. Y la verdad es que mi audiencia... Son todos súper fieles. He hecho como una especie de grupo de WhatsApp ahí en mi TikTok. Ah, qué guay. No es que... A ver si la próxima hace no sé cuántos. Ah, pero ¿qué ha hecho ahora? Pero ¿y ahora está seria? ¿Y ahora por qué? No sé. La verdad es que me encantan mis seguidores. Son muy guays. Gracias. Ya que nos platicas un poco, ¿qué te ha costado de adaptarte ahora que estás en Irlanda? ¿O no causó algún problema de adaptación? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Te ha costado trabajo realmente? Uy, mira. Esto ha sido muy duro, ¿eh? Esto ha sido muy duro. Porque claro, yo allí en España pues estaba siempre como una loca de un lado para otro, no sé qué. Y de repente de aquí, verme sola. Sin nada. Y luego también subía TikToks y mis TikToks llegaban como a 30 personas. Tenía antes 800 seguidores. Pero que no, que no avanzaba. Era como muy frustrante. Digo, es que encima no sé. A ver, que siempre aún así he seguido, ¿no? Pero es muy frustrante porque luego ves otros TikToks y dices, joder, esta persona sí, yo que estoy cuatro horas editando un vídeo, no. ¿Qué hago mal? ¿Por qué caigo mal a la gente? ¿Qué...? Muy frustrante. Sí, me costó un poco, la verdad. Pero no sé, ahora estoy muy contenta. Por fin. Me ha costado, sí. Me ha costado mucho. Ok. Nos comentas que llevas casi un año haciendo contenido en TikTok. Todo esto empezó a raíz de la pandemia. Desde antes de la pandemia. ¿La pandemia cómo ha afectado todo esto? Bueno, sí, sí, sí. Claro, fue a raíz de la pandemia porque yo antes estaba... Empecé justo un canal de YouTube y yo estaba a tope. Tenía mi plató de televisión, toda la edición. Bueno, bueno, era genial. Y me cerraron el plató por la pandemia. Y dije, ¿y ahora qué hago yo ahora con mi vida? Dios mío. También sin trabajo o nada. Y veía a todo el mundo en TikTok y por la gracia, pues, hacía los diálogos, hacía mis transiciones. Y veía que eso, pues, que tenía su gracia, ¿no? Incluso era adictivo. Muy adictivo, la verdad. Sí, sí, sí. Y, pues, ahí, uno parar. Uno parar. Excelente. Vamos a llegar a una sección de la entrevista en la que van a hacer preguntas rápidas. Voy a ir comentando una, luego mi compañero. ¿Preparada? Venga, vale. Ok. ¿Pizza o hot dogs? Pizza. Ok, eso fue muy rápido. Espérate, deja, pienso en película. No, me siento. ¿Libro favorito? La chica del tren. Ok, correcto. No, no, no. El resplandor, el resplandor. Ok. Ok, el resplandor. ¿Película de terror favorita? Dios mío, es que tú no me puedes hacer esto de terror. ¿Qué película he visto yo que estoy en shock? No sé, psicosis. ¿Película de terror favorita? TikTok. TikTok, por supuesto. ¿País que te gustaría conocer? Australia. ¿País favorito? España. ¿Fútbol, soccer o fútbol americano? Americano. ¿Frío o calor? Calor. ¿Salir con tus amigos o estar en tu casa viendo alguna película? Salir con mis amigos, siempre. ¿Contenido geek o contenido cultural? Cultural. ¿Mitología? Llámese griega, prehispánica, nórdica, favorita. ¿Te puedo decir personaje? Claro. La diosa era. Dios. Bueno, cuando tenga el vídeo os lo pasaré. Ok, vale, ¿día o noche? Día. Excelente. Con eso concluimos la parte de preguntas no tan rápidas, pero un poquito rápidas. Lo siento, es que me cuesta muchísimo. Es que no me da la cabeza, lo siento. No te preocupes, a nosotros también nos costó. Ahora me gustaría pensar y platicarte sobre qué te gustaría realizar más adelante post-pandemia. ¿Qué planes tienes para tus redes sociales? Juli, me haces una pregunta de verdad. A mí me encantaría seguir con TikTok, seguir con YouTube, porque lo abandoné, a raíz de la pandemia lo abandoné. Ya tengo los guiones hechos, ir al plató y grabar y básicamente eso. Y me encantaría que las marcas colaborasen conmigo, la verdad. Sería un detalle. Lo que todos quisiéramos, así para poder ganar algo, aunque sea... Un poco, ¿no? Como uno casi no necesita dinero en esta vida. Y en cuanto a tu carrera, ¿cuáles son tus planes? A ver, a mí me encantaría tener mi propio programa de radio con mis podcasts. También hacer reportajes con mi canal de YouTube. Es todo basado en redes, radio, periodismo e investigación. Uno para ahí, uno para ahí. Ok, ya que tocaste el tema del podcast, ¿es complicado? ¿Te parece más sencillo? Porque a veces no sales a cuadros, solo es tu linda voz escuchándose. ¿Cómo sientes eso? A mí me da un poco de coraje, la verdad. Porque es que estoy muchísimos días dedicándole a la sección que tengo en la Radio Cope. Y, jolín, luego son diez minutos que digo, ya está, se esfumaron. Bueno, luego lo puedes ver en internet, ¿no? Pero yo creo que nadie va a hacer. Sigo mi madre. Y es muy frustrante, la verdad. Sí que es difícil. Y que también yo tengo mucho complejo de voz. También es raro. Pero, por otra parte, me encanta por el hecho de estar tan cercano al oyente. De que, jolín, parece que estás hablando con él por teléfono, ¿no? Y por esa sensación de que yo cuando pongo la radio siempre es como aquí, sobre todo, que estoy muy sola. Pues me llevo una alegría, la verdad. Parece que un amigo me está hablando. Y me encanta por lo cercana que es. Ok. Y en ese mundo del periodismo y, finalmente, de tener tu propio programa, tener tu propio podcast, ¿qué tan difícil es? Porque uno pensaría que tiene que irse con la marca ya establecida, empezar con ellos, ir escalando, ver si te dan el espacio. Y luego, luego, si tienes suerte, irte a otro lado. ¿Es así o puedes empezar tú por cuenta propia y sí sale ahí? Claro, puedes empezar por cuenta propia. Hay muchos, en muchas partes. Tienes iVox, que es gratis. Puedes empezar desde ahí. A ver, si tienes seguidores en redes sociales, te puedes promocionar fácilmente. Pero, a ver, es difícil. O sea, si quieres hacer, no sé, reportajes y tal, y quieres ir a un lado o a otro, pues muchas veces no te van a hacer ni caso. Yo antes trabajaba en la radio de mi universidad y siempre que quería hacer un reportaje o algo, llamaba y es que pasaban de mí o me decían que sí. Luego, a la hora de la entrevista, nadie respondía. Pero luego estaba en la radio COPE, que es nacional en España. Jolín, es que llamas y al segundo están ahí. Entonces, claro, es difícil. Depende, depende. Depende mucho la magnitud de la audiencia. También, pues, obviamente se da o no se da. Los tiempos son complicados. A veces te dicen que sí, luego que no. Sí. El pan de cada día. A lo que voy a la siguiente pregunta. ¿Tú cómo ves la cuestión de los seguidores en que hemos dado cuenta a varias entrevistas que hemos realizado que los seguidores que tienes en TikTok no te siguen todos en Instagram, todos en YouTube? ¿Es complicado que vayan emigrando a cada aplicación o red social o cada uno tiene su nicho? Sí, es muy complicado. La verdad que eso no controlo mucho todavía porque es que prácticamente soy nueva en esto cuando empezaba a tener visualizaciones. Pero sí, Jolín, mira que dices, oye, sígueme en Insta. Pues es que a la gente parece que le da mucha pereza. O sea, yo creo que la gente te tiene que coger mucho cariño para luego decir, venga, venga, pues me interesa tu vida, quiero saber más de ti. Te voy a seguir en Instagram. Venga, en YouTube. Tienes contenido muy interesante. Venga, también. Sí, tienes que, tienes que, la gente tiene que tener mucho cariño. Y de cada red social, como nos comentas, este, TikTok, Instagram, YouTube, que ya has tenido cierta experiencia, ¿cuáles crees que son las ventajas o para qué sirven más cada una de esas redes sociales? Yo que sé, TikTok, conseguir muchos seguidores. Instagram, empezar a, yo que sé, meter contenido más serio. Pues también es muy buena pregunta. En TikTok yo creo que, es que, en TikTok yo creo que no es tan como pijo, ¿no? Para que me entendáis como Instagram. En Instagram es como más todo postureo. Tienes que tener todo muy bien cuidado. La estética, la línea, los colores, las historias, a ver, tal. Y en TikTok es como más, venga, subo esto, venga, subo lo otro. Depende, depende mucho. Pero, sí, o sea, a mí por eso me gusta tanto TikTok, porque es como todo mucho más natural y más, no sé, parece que en TikTok tienes que seguir unas pautas y que la gente parece que es más crítica incluso, no lo sé. No sé, yo soy fan de TikTok, todo hay que decirlo. Ok, ahora vamos a retomar un poquito lo que nos comentaste hace unos minutos, el posesionamiento de los haters. Has tenido bastantes, hay haters pues un poquito más tranquilos, unos que están ahí cada video que subes, cada que te avientan algún comentario. ¿Cómo has salido tú en ese tipo de cosas? A ver, he de decir que he tenido muchísima suerte porque los haters que tengo son de Twister Man es más, no, para que tú, o baila mejor que tú. Y la verdad es que esos tipos de comentarios digo, pues que soy yo misma, entonces tampoco me afecta, la verdad. Pero hay algún vídeo antiguo que tengo mío en bikini que sí que me han dicho, joder, te has comido unos cuantos doritos o no sé qué, digo, y también te digo, soy una flaca, entonces tampoco me afecta. Pero yo te digo, esto me dicen, esto me lo dicen, hace un año estaba ahí un poco triste y tal, y sí que, joder, te tiene que pillar con buena cabeza, la verdad. Porque cualquier cosa, cuando estás mal, cualquier cosa que te digan ya te va a afectar, vas a hacer un mundo, estás todo el rato, no sé qué. Pero yo aquí con mi amiga siempre digo, Dios mío, mira lo que me ha dicho este, pero nos echamos una risa, la verdad. O sea, pero siempre pienso, digo, es que llega a ser mi amiga o mi hermana verdadera y me están diciendo a mí todo el rato que es, que si soy más gorda, que si bailo peor, que no sé qué. Eso yo creo que al final, jodín, te acaba afectando, aunque estés bien, pero al final, jodín, te jota, ¿no? Claro. Y tú crees que uno necesita ser, no sé, especialmente paciente, especialmente consciente de uno mismo. ¿Alguna de estas características, tenerlas más desarrolladas para poder sobrevivir todo este ataque que eventualmente a todos nos toca? Sí, hay que tener, hay que quererse a sí mismo, valorarse, decirle, mira, esta es una persona que es que no merece la pena, que es a qué clase de persona se dedica. Ah, pues venga, voy a decirle que es feo o que va a ir a mal. Es que, es que dijo, es que me das mucha pereza, es que no te voy a dedicar mi tiempo en pensar, Dios mío, me ha dicho que es verdad que bailo mal, pero es que no, es que me das igual. Sí, hay que tener las cosas claras y saber que es una persona que no tiene vida o a saber que Isus tiene correctamente la para decir esas cosas que te pasan en la cabeza. Si no te gusta algo, no pierdas el tiempo y no compreas el contenido, no le sigas y para criticarles. ¿Sobre todo en TikTok que es tan sencillo como hacerla así? Sí, sobre todo eso, es muy fácil. Yo sí veo que me mosquean, lo bloqueo o digo jaja, gracias y ya está. Pero vamos, que yo he tenido muchísima suerte de momento, eh, todo hay que decirlo. Muy bien, ahora obviamente platicando los bailes, ¿cuál es tu música favorita y tu canción favorita? Jorín, es que... Nunca dijimos que esta iba a ser una entrevista sencilla, lo siento, siempre nos puedes mandar a volar y pasamos a la siguiente pregunta, pero... A volar. No, es que odio estas preguntas de ¿cuál es tu favorito? porque es que a mí me gusta todo, la verdad, me cuesta mucho elegir o ¿cuál es tu canción favorita? Ostras, yo que sí, me va a explotar la cabeza. Ostras, pues a ver, me gusta muchísimo el pop rock y mi canción favorita, es que no sé qué decirte, la verdad, es que no lo sé, me gusta muchísimo, también el pop normal, pero me gusta mucho, a ver, es que yo soy un poco Disney, ¿vale? Me gusta Jonas Brothers, me gusta, bueno, Justin Bieber no es de Disney, pero bueno, Justin Bieber me gusta, me gusta Demprio Gato, me gusta todo, Luis Fonsi, me gusta Sebastián Yatra. Ok, ok. Sobre todo me gusta, sobre todo me gusta la música que te pone contento, que dices, Jorín, voy a empezar el día con buena energía, ese tipo de música es mi favorita. Que te levanta el ánimo. Sí. Ok, y nos puedes contar un poco más de tus hobbies, que haces cuando no estás ni trabajando ni haciendo videos para TikTok, ¿qué hay más? ¿qué hay más allá? Si eso es todo lo que haces en tu vida, perfecto, pero... A ver, es que mis hobbies siempre han sido, es que yo llevo haciendo este tipo de videos, incluso transiciones, desde que tengo 13 años, es que si miras lo que tengo ahí, madre mía, y eso siempre han sido mis hobbies, de grabarme y hacer un poco, un poco, un bolillo. Pero, a ver, hobbies, me gusta mucho nadar, ir a natación, me gusta ir al cine, bueno, es que me encanta el cine, me vuelve loca. Y ver series también, salir con mis amigos, y prácticamente eso, soy un poco así, pues, lo que ves. Está bastante bien, porque además estás viviendo de tu hobby y eso, eso se aplaude. Bueno, viviendo de momento no, pero... Bueno, pero... Divirtiéndome. A largo plazo, sabemos que las redes sociales son complicadas, pero paso a pasito ahí vamos todos juntos. Ojalá algún día. Nos llegará, ¿eh? Nos llegará. Ojalá, ojalá. Tendremos el video que editamos en dos minutos y ese será el que pegue y jale. Ese era el bueno. Lo que me pasó a mí es que se me cortaba el brazo, que es que el video que... Cuatro millones de reproducciones, que se dice rápido. Cuatro millones de personas viéndome el brazo cortado. Me veía. Y todo el mundo, ¡guau! ¿Es de verdad tu hermana gemela? Y yo, pero ¿cómo no ves el brazo cortado? Que me da toque. Capaz si sea eso, capaz si ahí esté la clave. Así, córtate el brazo para otro video. Otro día la cabeza, depende, ¿no? Sí. Capaz si, hala. Claro, por supuesto. No se pierda nada intentando. Para concluir la entrevista, vendría la pregunta que nos han dado algunos de nuestros suscriptores. Y es, ¿estás en una relación? ¿Tienes novio? ¿Hay oportunidad de tus suscriptores de tener alguna posibilidad contigo? Pero eso te lo han preguntado tú. Sí, nos lo han preguntado. Por nosotros nos seguiríamos por otro tema, pero a veces hay que hacerles caso. No, sí, tengo pareja, tengo pareja. Llevo con él cuatro años. Pero es que el niño es guapísimo, pero es que no me deja publicar en redes sociales. No sabes la rabia que da eso. Tengo un novio guapo y no puedo presumir de él. Pero sí, sí, sí. Bueno, es penoso, es penoso. Pero contigo no, que es lo importante. No, no, no. Sí, es muy bueno. Bueno, pues sería todo por el día de hoy. Alex, por favor, coméntanos las redes sociales. Por supuesto. Antes que nada, Laura, ¿cuáles son tus redes sociales y cómo te encuentran en ellas? Vale. A ver, en Instagram tengo dos. Una que es mi personal, que hago más en idiota. Y otra es la periodista, la periodística. Y la personal es Lau Garcas. La periodística es Laura Barra Baja Garcas. En TikTok es Laura Barra Baja Garcas. Y en YouTube me tenéis como Laura Garcas. Perfecto. Para que te sigan, ya tenemos aquí tu figura más profesional, tu figura no tan profesional. Ojalá les gusten ambas, ambas partes de ti. Nosotros somos Caballeros Cinco Soles y nos pueden encontrar en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y recientemente Twitter como Caballeros Cinco Soles, 5 con número. Eso ha sido por ahora. Laura, muchísimas gracias por la entrevista. A vosotros. Un placer.